Juha, ¿cómo ves mi cosplay para el Salón Otaku? No estaba hablando nada porque está full foco, gente. ¡Y este men! Este pavo está hackeando, ¿qué es esto? Cagaste, man. Mi nombre es el Juha, vengo a matarte. Voy a beber. Las cadheritas. ¡No, no, no! Ha sido buenísimo. ¡Vaya, bajón de canción! A ver, siguiente canción. Esto no es música seria. Estaba jugando Fornite y vino un niño de 7 años y me mató. Después me chiné. No, es música seria. Me cago en tu p... ¿Me has llamado Rata? Eh, man. ¿A quién estás llamando Rata? ¿A quién estás llamando Rata ahora mismo, man? ¿Eh? ¿A quién estás llamando Rata? Man, ¿a quién estás llamando Rata? Tema. ¡Ajá! ¡Ya le he dado! ¡Ajá! Eh, hola. Le sabe. Tremenda culeada le metí, ¿no? ¿Gente? Le sabe la planta, ¿eh? Me vine arriba, me vine muy arriba, gente Caíste en el típico truquinho Ha llegado mi compadre, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Aquí tenemos el duelo de Anu Budera para no sé quién Le ha metido el rudagi que podría disparar Ojo, se ha comido el hit ¿Ahora qué, eh, man? ¿Ahora qué? Vienes a por mí y tal, ¿no? Pues no es contra mí, tienes que pelear Tienes que pelear contra mi chat Entra Keiran Cagaste 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 Streaming Streamer privilegios Streaming privilegios Manteniendo menos Pulsando, deslizando el dedo Por la pantalla Si estás usando la consola en modo portátil Me acaba de llamar Me acaba de llamar Novato Nintendo Nintendo me acaba de llamar Novato Muchas gracias por la info No me acabas de llamar 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 No, no me acabas de llamar 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 Otaku, otaku, otaku. Muy otaku. ¡Han pillado fuego! ¡Eh! ¡Que me disparan, gente! Igual debería poner un poco de música épica y tal. ¡Ajá, cagaste! Uy, eso es de mi team, gente. ¡Mira ese, man! ¡Cagó! ¡Cagó! Vamos a verlo ahora mismo, gente. Un nuevo unboxing en este canal. Vamos a ver. ¿Pero qué es esto, gente? ¡Una sorpresita para todos nuestros amigos del canal! Vale, quiero pedir perdón. He venido muy arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! No voy a usar pirulas. Imagínate que es una pirula ATP. Vale. Barros. La bebecita bebelín. ¡Y bebe we! ¡Fuma matiguana y también se mete piqui! Ya no quiero... Ya no quiero... Ya no quiero internet. Ya no quiero trabajar de streamer, gente. Me voy. Dejo internet. Abandono internet. ¡Si! 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 ... Lloré. ¿Más para atrás? Espera, ¿no te puedes poner…? Hostia, ponerse en una pose de esas, que están guapas. Espera. Planitos de aquí, gente, un momento. Planitos de aquí. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Como dice una vez un sabio chino, Hugo unica en la UZG, ¿Qué? No he hecho gracia, yo no hablando chino. La pantalla está aquí. Sale. Sale. No sale. No sale. Gente, ¿ustedes creen que yo valdría para voz de...? De... De Mario no Otaku. ¿Ustedes creen que yo podría ser la próxima voz de Mario? ¡Uhú! ¡Piehú! Se han fumado 16 para hacer esto, la verdad. Facto. Ajá, teníamos que haber hecho el piso anterior. Había tiempo. Claro que, ¿cómo sabes que es una XL la siguiente, no? ¡Hijo de puta, Adras de mierda, cabronazo! ¡Es de hijo de puta! ¡Es de hijo de puta hacer eso! ¡De hijo de puta! ¿Dónde está? ¡Adras! Pon yo en el chat. Pon yo en el chat. Tengo el click derecho bien ready aquí. Tengo el click derecho bien ready. Pon yo. Pon yo. Ahí he estado al loro, como he pausado y eso. He dicho, voy a comerme el hit, tiro B y hago un... A ver, ¿quién es este men? Otro... Outsider. ¡Españolito! ¡Gente! Y ahora simplemente usted va y la agarra con el culo, ¿vale? Así. Así. No así. Porque si usted la agarra así, vamos a agarrarla así para que vea lo que sucede. Aquí es válido porque hay un tejadín. ¡Gente! Gracias por ver el video.